Amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos Amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos Amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos Amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos Amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos